hola familia bonita bienvenidos una vez más al canal espero se encuentren bien este día les compartiré el caso de la masacre de la zona rosa si te gusta el contenido te invito a suscribirte activar la campanita y dejarme una muestra de cariño con ese like es así como el canal se mantiene activo cada semana te pido que me acompañes hasta el final del caso para que no te pierdas ningún detalle ahora sí vamos a comenzar el miércoles 19 de junio de 1985 la noche era acompañada por una hermosa y resplandeciente luna la zona rosa es un área de la colonia san benito ubicada en la ciudad de san salvador conocido por contar con los mejores hoteles bares restaurantes y cafés en fin uno de los mejores lugares para la vida nocturna ahí se encontraban varios jóvenes departiendo en diferentes salones y mesas ubicadas sobre la acera específicamente en la parte oriente nadie imaginaba que esa noche sería uno de esos días que quedarían grabados en sus memorias para siempre el comando urbano mardoqueo cruz del partido revolucionario de los trabajadores centroamericanos prtc uno de los cinco grupos que integraban el fmln estaban por perpetrar una matanza cuatro infantes de marina estadounidenses se encontraban en un café al aire libre este lugar era frecuentado por el personal de la embajada americana casi todas las noches a pesar que ellos no vestían uniformes los identificaban fácilmente como infantes de marina por su corte de cabello ropa y que usaban radio de seguridad de pronto a eso de las 8 30 de la noche llegaron dos vehículos tipo pick up se detuvieron y varios sujetos que viajaban en la parte trasera de uno de ellos se bajaron vestían camisas de militar gorras y pantalones de diferentes colores con armas de largo alcance se dirigieron hasta la acera de pronto accionaron sus armas contra los norteamericanos que inmediatamente caen al piso con serias lesiones mientras otro grupo de hombres brindaban seguridad dirigían disparos hacia la embajada de brasil que se encuentra al otro lado de la calle los clientes se quedaron fríos muchos se tiraron al suelo para cubrirse y otros que se encontraban afuera se fueron arrastrando hacia adentro de las instalaciones para ponerse a salvo algunos no tuvieron ni tiempo de moverse e inmediatamente descienden del otro vehículo otro grupo de hombres y dijeron accionan sus armas contra varios de los clientes resultando con lesiones varios de ellos aquel ambiente que minutos antes era de diversión pasó a convertirse a un escenario horrible cuerpos en la acera vasos y envases rotos sillas y mesas estaban en completo desorden esa noche la zona rosa se paralizó el ataque duró un promedio de 20 minutos según relató un empleado de un restaurante inmediatamente los sujetos abordan los vehículos uno de ellos era marcadas un y huyeron del lugar en el ataque perdieron la vida 13 personas uno de ellos el guerrillero josé roberto salazar quien por razones de cubrirse y al intentar cruzarse hacia otro extremo uno de sus mismos compañeros lo interceptó y le propinó un disparo en el que perdió la vida los cuatro marines fueron identificados como sargento bobby dixon de 27 años sargento tomás henwork de 24 años el cabo patrick que kowski de 20 años y el cabo gregory weber de 22 años uno de ellos perdió la vida al instante mientras los otros tres cuando eran trasladados a un hospital cercano también perdieron la vida los salvadoreños humberto ceballos secretario de la facultad de derechos de la universidad matías delgado humberto rosales director ejecutivo de la firma interdara y dos estudiantes universitarios también dos ejecutivos extranjeros de la empresa multinacional de electrónicos wang y el chileno richard venturino y oswaldo gonzález de origen guatemalteco al día siguiente la embajada americana envió un comunicado donde expresaba estamos entristecidos e indignados por el cobarde acto cometido la noche anterior en san salvador y que había terminado con la vida de seis ciudadanos norteamericanos y otras siete personas a la vez dijeron que nadie los intimidaría que ellos seguirían siempre apoyando como en cualquier parte sirviendo a la causa de la libertad el presidente de los eeuu para esa fecha era ronald reagan y calificó como chacales a los sujetos que perpetraron la masacre y prometió a la vez incrementar la presencia militar al gobierno del presidente duarte para combatir al fmln el viernes 21 de junio el presidente en funciones napoleón duarte despidió a los marines en el aeropuerto de lopango y ese mismo día un menor entregó un sobre a la policía nacional que dijo haber encontrado en una cabina telefónica para esa época en el salvador existían teléfonos públicos que con el paso del tiempo fueron removidos el sobre contenía una nota del prtc el comunicado señalaba que el fmdn reivindicó el ataque de aniquilamiento contra los militares estadounidenses este grupo los consideraba asesores de la fuerza armada del salvador en un inicio se llegó a sospechar que se trataba de un acto de los comandos urbanos clara elizabeth ramírez cuya estrategia de terror era la misma aunque jamás habían realizado una acción semejante pero la verdad estaba por conocerse cuando miembros del partido revolucionario prtc y el fmln se responsabilizaron de la masacre mediante un comunicado a nombre de la jefatura político-militar del comando mardoqueo cruz el cual informaba al pueblo salvadoreño pueblos centroamericanos y demás pueblos del mundo que la organización asumía la responsabilidad de la ejecución de la masacre y que la misma había sido denominada yankee agresor en el salvador otro vietnam te espera los sujetos tenían bien planificado este objetivo sabían lo que querían dónde y contra quién estaba dirigido el ataque con esta acción ellos querían hacer ver al pueblo que eeuu estaba participando en la guerra del salvador pero no se vayan que la historia continúa la ruptura del caso se produjo en agosto de 1985 cuando la patrulla fronteriza de los eeuu arrestó a juan miguel garcía meléndez cuando intentaba ingresar ilegalmente a suelo americano y es que eeuu para esa fecha ofrecía una recompensa de 100 mil dólares para quien brindara información que condujera a la captura de los atacantes garcía meléndez consideró oportuno negociar con ellos y reveló todos los detalles del crimen e informó que era parte de un grupo guerrillero y que había escuchado a varios guerrilleros de otros grupos que frecuentaban la tapicería donde él trabajaba discutiendo el tiro de la zona rosa la información fue transmitida a las autoridades en el salvador quienes allanaron la tapicería y arrestaron a william celio arriba por años y josé abraham dimas aguilar después de un extenso interrogatorio por parte de las autoridades salvadoreñas rivas confesó haber participado en el caso de la zona rosa finalmente meléndez fue deportado a el salvador no le dieron la recompensa y a su llegada fue capturado por la guardia nacional el departamento de justicia reconoció que la constitución del salvador prohíbe la extradición de ciudadanos salvadoreños y que era poco probable que el salvador violara su propia constitución de enviar a los salvadoreños a eeuu para su enjuiciamiento pero finalmente fue aprobado tras numerosas apelaciones sobre el tema de la amnistía en el salvador rivas garcía y dimas fueron juzgados en eeuu en el año de 1991 por un tribunal salvadoreño rivas recibió una sentencia de 25 años y dimas aguilar de 11 luego una corte de apelación redujo la sentencia de rivas a 7 años y medio y de dimas a 4 el movimiento de víctimas de terrorismo de el salvador consideran que eeuu permitieron el ingreso de dos de los responsables de esta masacre al país para brindarles protección estas personas eran osorio y pedro andrade es así como el 21 de junio de 1995 el senador richard shelby le pidió al director de inteligencia central que revisara el asunto de la zona rosa y determinara si la cia había jugado algún papel en ayudar a osorio a llegar a los eeuu los funcionarios de la cia declararon que osorio era ciudadano de los eeuu y que ellos buscaron en sus archivos de inteligencia pero no encontraron nada que indicara que osorio había estado involucrado en este crimen sin embargo la cia informó que en el año de 1990 un salvadoreño de nombre pedro andrade supuestamente relacionado con el crimen había recibido libertad condicional de tres años que le permitió ingresar a los eeuu aunque esa libertad ya había expirado él aún vivía en ese país mientras el departamento de justicia agregó que el estatuto de limitaciones había prescrito para cualquier cargo penal contra andrade en los eeuu el 7 de febrero del 2017 el movimiento colectivo víctimas de terrorismo el salvador solicitó a la fiscalía general se reaperture dos casos la masacre de la zona rosa y donde perdieron la vida tres militares estadounidenses el 2 de enero de 1991 cuando insurgentes derribaron un helicóptero en lolotique san miguel esta petición se ha dado posterior a la anulación de la ley de amnistía debido a que estos casos quedaron suspendidos al entrar la vigencia de esta ley en 1993 entre los líderes que este movimiento espera se procesen está el expresidente salvador sánchez serén ahora pasemos a que dice la comisión de la verdad ellos manifiestan que estos infantes no eran combatientes la función de ellos era cuidar de la embajada americana y es por esa razón que ellos no se encontraban armados al igual no existen pruebas que ellos hayan participado en acciones de combate en el salvador finalmente la comisión de la verdad concluyó que ismael dimas aguilar fue el autor intelectual del ataque y el mismo disparó contra los infantes y otras personas que se encontraban departiendo ese día en el lugar y que el fmln violó las normas del derecho internacional humanitario es así como doy fin a este caso si conoces más sobre el tema sería de mucho interés tu aporte en un comentario les agradezco por estar pendiente y gracias a todas esas personas que comparten en sus redes sociales cada uno de los casos para llegar a más personas me hacen feliz les veo en un próximo vídeo hasta luego